La nueva opción Overlay funciona de dos maneras. Primero recogeremos la fuente NDI que queremos superponer, luego ver en qué modalidad la vamos a usar, como Overlay encima del video o como un Picture on Picture a un lado de la pantalla. Esta opción abre la posibilidad de no solo usar Studio Monitor para monitorear, sino para enviar fuentes de video o imagen a pantallas remotas, como un proyector o pantallas LED en un concierto o en una presentación.